¿Cuál fue el torneo en México? Estoy muy contenta por haber ganado el torneo, aparte porque era en México y porque necesitaba sumar puntos porque había perdido una semana antes entonces eso me motivó a seguir con el ranking. Hubo mucha gente, la verdad estuvo super padre, contra la que jugué estaba como 300 que era la 2 del torneo y había otras chavas que estaban como 280 o algo así o sea la verdad el torneo estaba muy duro y al final jugué muy bien. Pues espero que en este año poder competir mucho para poder acabar 350 del mundo. ¡Suscríbete al canal!